¿Qué es el psicoanálisis? Hablamos en los anteriores ciclos de las transformaciones sociales, de los sufrimientos actuales, de los síntomas y de lo que se va modificando. Hoy, en esta oportunidad, queremos hablar de lo que no se modifica, de lo que se mantiene y qué dice el psicoanálisis sobre eso. Bien. En sí, veníamos conversando en relación a que hay transformaciones y de hecho eso es algo visible, evidente, y que se repercute, por supuesto, en la presentación de los síntomas. Y sin embargo, podemos encontrar que hay lo que podemos llamar como invariantes o invariables, es decir, algo que permanece. ¿Qué es qué? Que el sufrimiento actual, es decir, todo el drama humano, está relacionado de alguna manera con el hecho de que somos seres hablantes, sexuados y mortales. Entonces, por empezar, digamos, para poder deslindar un poco esto, algo del hecho, digamos, de que somos seres hablantes, ya también estuvimos conversando anteriormente, en las primeras entrevistas más aún. Entonces, me voy a centrar por ahí, en principio, en lo que tiene que ver con la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, en psicoanálisis, no tiene que ver con una genitalidad, sino más bien con el hecho mismo de que hay una distancia muy grande entre lo que es el instinto y de lo que Freud llama la pulsión. Que cuando dice pulsión, es entonces esa energía psíquica, sexual, que es lo que impulsa y que está todo el tiempo empujando por satisfacerse. Y en eso no hay un objeto predeterminado, como sí podría haber en un instinto, por lo tanto, digamos, no hay un objeto que satisfaga cabalmente, digamos, esa pulsión. Entonces, ya ahí de entrada nos encontramos con que hay una complejidad en la sexualidad humana. Es decir, ¿cómo nos encontramos con el partener, es decir, con el otro de lo sexual, digamos, no? ¿Cómo nos encontramos? Y ahí, digamos, entra en juego todo lo que es las experiencias que va teniendo un ser humano desde que nace, con aquellos objetos que van formando parte de esas experiencias de satisfacción. Y que ninguno de ellos da cuenta, digamos, cabalmente de un objeto, como les decía, un objeto que se mantenga. Por decir así, cuando hablamos del objeto de pecho en el bebé, no significa que eso se vaya a mantener o que se trata de eso específicamente, el objeto. Eso viene en lugar de un objeto que, en realidad, Freud lo dice, es un objeto perdido. Entonces, lo que implica ahí es que uno, digamos, un ser humano busca en las relaciones un objeto que está originariamente perdido, es mítico, entonces, en ese sentido. Y se va encontrando con ciertas huellas, ¿no? Se va encontrando con esto en el punto en que no va a captar, no va a encontrar entonces, de esa manera, una repetición absoluta de esa primera satisfacción. Entonces... Esto se va desarrollando a través de la vida, digamos. A través de la vida, exactamente. Un camino donde se va... Van habiendo cambios, ¿sí? De hecho, en el ser humano, en relación a cuáles son esos objetos, ¿sí? Que va recortando de alguna manera. Entonces, Lacan, por ejemplo, en relación a esto, dice que el objeto en sí es algo que, de la pulsión, es algo que se va recortando, dice, en el desfiladero de los significantes. ¿Qué significa eso? Que, en realidad, uno, en el transcurso de una vida, digamos, va hablando y va plasmando, digamos, lo que vamos a plantear, digamos, como eso que suponemos que es el objeto. Ahora, para no irme, digamos, demasiado y plantear más bien algo que pueda entenderse, La idea es esta, que como de entrada podemos decir, entonces, que no hay un objeto predeterminado, podemos ir encontrándonos con diferentes, ¿sí? Diferentes objetos de la pulsión que puede ir, entonces, desde encontrarse con un otro, digamos, una pareja, como puede ser también cualquier otro tipo de objeto. Me refiero ya ahí, sí, a que... Tiene que ser una persona. No necesariamente una persona, exactamente. Entonces, y de hecho mismo, o sea... Y hoy, quizá reconocer eso, la sociedad empieza a reconocer, por eso, cuando se habla hoy de colectivos o de nuevas formas de expresión de la sexualidad, quizás se empieza a definir esto que va apareciendo, se empieza a ponerle nombre, a categorizar. Claro, claro. Por ahí, bueno, ahí, en cuanto a eso que estás nombrando, implica esto de que justamente como no hay un objeto predeterminado, la sexualidad puede ir a parar a cualquier objeto. Ahora, en cada sociedad y en cada momento histórico, hay como ciertas representaciones de qué es el partener sexual. ¿No? Entonces, en algún momento podíamos decir solamente la idea del hombre y la mujer. En otros momentos, digamos, empieza a ser aceptado la idea de que puede haber un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, pero ahí me refiero ya a una cuestión de que, a ver, en ese sentido, digamos, de hombre-mujer considerando el sexo biológico. Ahora bien, cuando hablamos desde el psicoanálisis, decimos que en realidad se tratan de posiciones sexuadas. Entonces, en realidad cualquier ser humano, podemos plantear que en el encuentro de la sexualidad, no tiene que ver con, exactamente, digamos, con el sexo biológico con el que uno nace, sino que tiene que ver con una asunción de una posición sexual. Una identidad, lo que se llama... Y digamos que tiene que ver con una identidad, sí, sí, sí. ¿Una representación? Sí, está relacionado con las identificaciones simbólicas que puedan haber en relación a esto. Y además también, o sea, no necesariamente implicaría, por ejemplo, una posición sexuada femenina, digamos, en un hombre, no significaría que sea homosexual. Claro. No tiene que ver con eso. Y su contrapuesto. Y su contrapuesto también, por supuesto. No pasa por ahí, sino más bien por el hecho de que todo ser humano, más aún dentro de la neurosis, puedo hablar, por ejemplo, que se trata de una pregunta por la histeria, por ejemplo, la pregunta por el sexo. ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? No lo sé. Digamos, aparece ahí un enigma. Entonces, en torno a ese enigma es donde aparece, digamos, la construcción de los síntomas. Para la neurosis obsesiva, por ejemplo, en su contrario, aparece más bien un ni. Ni hombre, ni mujer. O sea, en el sentido de, más bien aparece una pregunta por la existencia. Entonces, acá ya rozamos por ahí el otro enigma que aparece también como invariante, que es el de la muerte. Que, más bien, digamos, si hablamos de, tomando en sí, digamos, la muerte particularmente, como lo que todo el mundo conoce, digamos, sería una cuestión algo real, ¿no? Que es también equivale a un enigma por el hecho de que no hay una representación psíquica de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que no, en el psiquismo, digamos, en el aparato psíquico, no hay un significante que represente la muerte. En todo caso, sí, lo que aparece, y es lo que Freud desarrolla, es que su equivalente podría estar dado por la idea de la castración. Y castración, ya en otros momentos lo habíamos hablado, no tiene que ver con una amputación, ni nada por el estilo, ni que sea hombre o mujer, sino más bien que en el lenguaje no hay, no disponemos de todos los significantes, de todas las palabras. Es decir, que esos diccionarios... Hay una palabra que defina. Que defina, exactamente. Aparece ahí como un vacío, un irrepresentable, entonces, en ese sentido, ¿no? Y hoy también hablar de, quizá, de muertes y pienso en el duelo y pienso en cómo se aplica o se comienza a pensar o desde un tiempo se pensaba que el duelo puede ser no solamente por la muerte física o la desaparición física de una persona, una mascota, sino también con el final de situaciones, con el final de ciclos, con cambios abruptos que se dan en algún momento, que generan una angustia porque es evidente, ¿no? Hay algo que cambia y son estructuras nuevas que van a regir para ese sujeto. Sí, bueno, en relación al duelo, que ahí ya estamos en... es otro aspecto, digamos, pero que no tiene que ver específicamente con una muerte real. De hecho, o sea, Freud dice, el duelo se aparece, digamos, se dispara una vez que hay una pérdida que no necesariamente es una pérdida material, real, sino que tiene que ver con, por ejemplo, la caída de un ideal, esto puedo decir, ciertos finales, un rompimiento, una separación. Una situación que efectivamente cambia. Modifica el orden establecido, digamos, o el conocido más establecido. Sí, sí, sí. En ese sentido, digamos, lo que dice Freud es que justamente el duelo, en su contraposición, digamos, porque trabaja lo que sería el duelo y la melancolía, que hay una diferencia. Y en qué se diferencia es que en lo que es el duelo habría, o sea, sí, por supuesto, hay una pérdida, hay un reconocimiento de que hay una pérdida, pero no se sabe qué se perdió del objeto. No es exactamente se murió esta persona, sino todo lo que implicaba o todo lo que implica esa relación que ya no va a estar. ¿Y en la melancolía? Y en la melancolía en sí es una parte del yo, es decir, una parte de, hay una identificación, que ya en ese sentido es más bien imaginaria, es decir, en relación al objeto, a ese objeto que se perdió, o a ese ideal, o decís una mascota, no sabemos en realidad qué pudo haber sido lo que de repente ya no está. Pero sí lo que aparece es que es el yo mismo de la persona, digamos, el que se pierde con ese objeto. Entonces hay una diferencia ahí en ese sentido. De hecho, bueno, la melancolía se da en realidad en otra estructura clínica que es la psicosis. Es diferente por ahí al duelo que se da en la neurosis más bien. En la neurosis.